Cambio de pantalla a Oppo a 53 Vamos a realizar el proceso de destape de un teléfono Android, en este caso es un Oppo para lo que es cambio de pantalla vean ya la pantalla pasó a mejor vida y que es lo que vamos a hacer como se va a hacer, mejor dicho, vamos a estar alcohol isopropílico acá nos debe que decir que es isopropílico ya se borró y es isopropílico chicos, vamos a estar en una tapita yo lo que uso es una pequeña radiografía redonda y el tip es remojar la radiografía en alcohol e ir metiéndolo por las orillas no más de 2 milímetros de centímetro esto lo vamos a hacer con el fin de despegar el silicón que trae el adherente y el no meter mucho la herramienta nos va a ayudar a no rasgar el flex de la huella lo vamos a hacer, hasta que lo tengamos más despejado les muestro ahora chicos para entrar con lo que es la radiografía tenemos que hacer dos procedimientos antes de uno, tomar nuestra tolvera a nuestro máximo de aire a velocidad 6 y a una temperatura de 250 darle unas pasadas lo más posible aquí al marco del teléfono y buscar una entrada como nos podemos apoyar nos podemos apoyar desde una navaja y ya metemos nuestra radiografía la navaja en este caso yo me apoyé de acá de que el celular se cayó y tenía esta entrada aquí puse la radiografía y ya le voy dando vueltas le voy dando voy cortando el silicón al ir cortando el silicón vamos a ir virtiendo aquí el alcohol isopropílico y en automático cortamos todo el silicón una vez que ya hayamos dado toda la vuelta presionamos la huella para que se quede ahí y levantamos nuestra tapa ¿sale? esto lo pueden hacer entusiastas a sus usuarios que pues se les haya quedado su teléfono les vaya sirviendo de guía la mayoría de dispositivos Android se desarman de la misma manera en este caso me costó un poquito más porque al parecer ya fue abierto este teléfono ¿en qué me doy cuenta? pues que trae un brillo adicional al silicón de fábrica el silicón de fábrica es una pequeña molde que viene lo que es al marco de la tapa y el cuadro como pueden ver aquí chicos y aquí ya viene un brillo adicional o sea se ve un brillo extra ¿sale? ahora ¿qué sigue? bueno ahora vamos a quitar todos los tornillos y en nuestro organizador o en una tapita los vamos a poner en el lugar que van aquí vamos a quitar dos tornillos vamos a quitar el marco porque creo que este modelo trae tornillos abajo y vamos a quitar esto para sacar el sensor de ahí vamos con el la lengüeta de apoyo para retirar la batería se tiene que quitar para lo que es el cambio de display ¿sale? vamos a hacer eso retiro de tornillos con tapa si se presenta algún adicional ahora se los comento y la batería continuamos otro dato breve de que el celular ya fue abierto pues bueno aquí lo tenemos chicos no ha tocado nada ya retiré aquí el el protector de las cámaras ese es igual le aplicamos un poquito de temperatura pero volviendo al tema de la apertura que yo les había dicho bien el sello de garantía ya fue violado ¿vale? tómenlo en cuenta para que también ustedes se den una idea de que si compraron algún dispositivo usado no les pase que ya lo hayan reparado por alguna razón ¿vale? continuamos ahora bien chicos ya saqué el marco siempre es importante proteger los lentes de las cámaras le volví a sobreponer su este su mica y para sacar el marco ya sea que tengan una espátula o la misma navaja del cúter pero no con el filo lo hacemos con el este con el contraborde ir presionando la pantalla hacia afuera la pantalla perdón el marco para que vaya botando este este marco del celular ¿vale? esto si va a costar un poquito yo les recomiendo siempre tener alcohol para ir echando y la pantalla la pantalla menso salga el marco de la este del teléfono ¿sale? ahora ya una vez que liberamos el marco también hay que quitar este pequeño flex este pequeño adhesivo que viene y en este caso la batería pues como ya fue abierto el teléfono pues salió antes del marco es algo muy delicado porque no lo aseguraron bien en donde lo lo repararon o donde le hicieron otro cambio a la pantalla al teléfono ¿sale? ahora ¿qué sigue? para retirar el flex podemos ocupar la misma la quita o alguna espátula algún cuchillito fino levantarlo si bien con las uñas por eso no despegue no ha desconectado el flex de la pantalla lo podemos levantar simplemente hacia arriba teniendo mucho cuidado y en cuenta que luego hay componentes acá ¿vale? en este caso no los trae pero si debemos que tener la precaución necesaria ahora ¿cómo vamos a quitar el marco? en este caso como pueden ver a contra luz el marco ya viene levantado vamos a aplicar alcohol isopropílico alrededor pero antes de eso vamos a aplicar un poquito de calor y nada más con la simple presión vamos a ver donde pusieron el adhesivo y vamos a retirar la pantalla ¿vale? continuamos ya retiramos la pantalla chicos salió sumamente fácil no estaba bien pegado lamentablemente este display y vamos a comentarles que errores cometieron en el otro taller bueno de entrada aquí trae adheribles para que el display quede bien aterrizado ¿vale? haga tierra la pantalla en la calidad de los displays chicos cuando vayan a comprar su repuesto fíjense que traiga estos aislantes si su pantalla de fábrica no los trae pues bueno no hay necesidad de ponerlos pero si en este caso como acá trae esta pequeña cinta capton hay que ponerla traspasarla de la pantalla dañada a lo que es la pantalla de reemplazo y colocarlo dos pegar esto esto es importante chicos porque vean aquí es donde se aterriza la pantalla y hace que esto cierre tierra con esto y no tengamos esos laps esos lags que hacen que la pantalla se atravesarle chicos muy importante tener en cuenta esto para que no cometan esta clase de errores ahora que sigue porque no ha quitado en su totalidad la pantalla como pueden ver no trajo pegamento el área que en donde pusieron la pantalla no la limpiaron porque les puedo decir con toda la confianza y criterio que no la limpiaron porque se ve toda esta cantidad de tierra y pelusa que se hace cuando no retiran el adhesivo original vean todo esto tiene el marco y nada más aquí entró tantito lo que es la este el pedazo de radiografía y botó la pantalla también como nos podemos apoyar en el hueco que trae acá podemos meter el dedo como les muestro en imágenes empujar la pantalla va a levantar ahí clavamos nuestra espátula o radiografía lo que tengamos y ya con eso nos da el corte sale hasta aquí chicos dejo este pequeño aporte para que en el siguiente video les muestre yo como es que se remueve como se hace el cambio la limpieza montaje y test de pantalla sale chicos cuídense y que tengan un excelente día de la 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 Gracias.